hola hola aquí estoy otra vez para decirles que en el vídeo anterior no sé qué pasó que youtube no me quiso subir el vídeo completo no fue hasta hace poco que me di cuenta porque me dio con verlo y el vídeo de verdad duraba nueve minutos porque yo les enseñaba cómo hacer todas las botellas aquí tengo una aquí tengo la otra y aquí está la otra para que vean que de verdad yo las hice pero no sé qué pasó solamente se subió un minuto y tras de eso yo como para mí el vídeo ya lo había subido pues como el celular este los vídeos yo los grabó en pedacitos pues tenía el teléfono pues lleno pues lo que hice fue que como supuestamente subió pues lo que hice fue borrarlo y no lo pude recuperar para entonces volver a subirlo ahora lo que yo voy a hacer es que voy a grabar una que me faltó de hacer una botella y no va a ser igual que las que ya hice pero para que ustedes vean como es que yo ahora hago miren lo que voy a hacer voy a coger papel y voy a cortar como si fueran este tiritas todas las que pueda y pedacitos de papel pero yo voy a hacer tiritas y así sucesivamente voy a seguir haciendo tiritas ya que tenga las tiritas voy a coger la botella y con pega que ya había sacado esta pero me gusta esta pega para esto porque esta pega está bien espesa ya y me va a favorecer que esté así voy a echarle la pega a la botella y voy a coger los pedazos de papel y voy a empezar a pegarse los pedazos y como ven yo la voy a coger la roja completa pero ustedes la ponen como ustedes crean ahora voy a hacer los ojitos para que se vea que es una momia ahora hago los ojos y y